Muchachos, yo quiero que dupliques tu dinero. Si tienes 20, quiero que tengas 40. Si tienes 100, quiero 200. Si tienes 1,000, quiero que tengas 2,000. ¿Ves qué, muchachos? Yo te voy a enseñar los hábitos que yo he implementado en mi vida personal que me han ayudado a poder multiplicar una y otra vez mi dinero. Empezamos. Número 1, tomando riesgo. Hay un dicho que dice en inglés, se lo voy a traducir, pero prácticamente el dinero asustado nunca hace más dinero. Ves que tienes que tomar riesgos, muchachos, especialmente entre más joven estés. No te estoy diciendo que seas estúpido con tu dinero, pero te estoy diciendo que si quieres empezar tu negocio, si quieres invertir más en tu carrera, si quieres invertir más en tu academia, haciéndolo hoy en día que estás... Si quieres quitear tu trabajo para irte a otra carrera, no tengas miedo y toma ese paso hoy. Ves que entre más joven estés, más riesgo deberías de estar asimilando porque tienes tiempo y el tiempo es la mejor cura para el riesgo. Ves que si yo pierdo todo o yo tengo 27 años, yo tomo riesgo todos los días. Yo se los he dicho, han habido... Es que hasta hoy en día han habido múltiples de veces que yo he invertido literalmente todo lo que yo tengo en mi cuenta bancaria. Estamos hablando todo en un negocio pensando que lo voy a poder duplicar o triplicar. Muchachos, esto nunca para. Y ves que si yo vengo a perder todo hoy, tengo 27 años, yo lo puedo volver a hacer porque tengo tiempo. Que exactamente nos lleva al punto número dos. Usa tu edad a tu ventaja. Ves que los que están viendo este video, el gran porcentaje caen entre 18 y 25. Ese es el porcentaje grande de mi audiencia. Y esta es la edad perfecta. Esta es la edad a donde cuando usted empieza a invertir y usted multiplica el tiempo o el compound interest en tus inversiones, muchachos, tu dinero se va a empezar a duplicar sobre la siguiente década, sobre las siguientes dos décadas. Ves que muchachos, si usted invertiría hoy en la bolsa de mercado o en bienes raíces teniendo 18, 19, 20 años, ese dinero que usted está invirtiendo en 10 años cuando tengas 28 o en 10 más años cuando tengas 38 o 40 años, va a haber sido duplicado, triplicado, hasta 10 veces dependiendo qué tipo de inversión hiciste. Número tres, yo quiero que crees y no consumes. Muchachos, yo siempre te hago la analogía de los narcotraficantes. Yo creo que fue Escobar que hizo este dicho bien popular, que él no consume su producto. Y obviamente tiene implicaciones ilegales que no quiero que hagas. Pero lo que yo te quiero, pero lo que sí quiero que saques de eso es que hoy en día vivimos en un mundo a donde solo se consume. Consumes comida por Uber Eats, consumes contenido de Netflix, consumes contenido de YouTube, consumes productos todos los días, reemplazas tu tenis, reemplazas tu iPhone todos los años. Solo consumes y no creas. Ves que si quieres hacer dinero, quieres incrementar tu net worth, tienes que crear soluciones, tienes que crear valor, por lo cual la gente te va a pagar para atrás. Muchachos, tienes que empezar a tomar esa mentalidad. No quiero que solo seas un consumidor, quiero que seas un creador. Siéntate y ponte a pensar, ¿qué puedo crear que va a agregarle valor a otra gente? Y puede ser simple, puede ser creando videos en vez de solo consumir videos, creando contenido para incrementar el valor de tu marca personal, creando un producto físico que usted pensaría va a ser mejor para el mercado de lo que ya está afuera. Creando valor para incrementar o duplicar tu dinero fácil. Número cuatro, no odies el dinero. No me preguntes por qué, pero en nuestra cultura, especialmente la cultura latina, hemos sido creados a odiar el dinero o a tenerle miedo, porque el dinero es malo. Si tienes dinero, sos un hombre malo, o sos egoísta, o solo quieres dinero. No, muchachos, no pienses que el dinero es malo. Obviamente estar obsesionado con el dinero y estar enamorado del dinero, ya claro, tiene implicaciones negativas, pero tienes que aprender a entender el dinero. Tienes que aprender a estudiar el dinero, a cómo se multiplica, cómo se crea, cómo lo puedes gastar para crear más dinero. Si usted no empieza a entender el dinero, en vez de considerarlo tabú, como algo que es súper malo, nunca vas a duplicar tu dinero porque lo ves de una forma tan negativa. Que últimamente nos lleva a número cinco, yo quiero que revises tu dinero diariamente. Ves que mucha gente trata de sus cuentas bancarias y de ahorro y de inversiones como una escala de peso, a donde cuando usted está incrementando peso, lo último que quieres hacer es pararte en esa escala. ¿Sabes por qué? Porque te va a dar una realidad. Vas a ver cuánto peso has aumentado y es una realidad que no quieres saber. Lo mismo es lo que la gente hace con sus cuentas bancarias. Ellos no quieren ver su cuenta bancaria. ¿Sabes por qué? Porque te va a dar una realidad fea. Una realidad donde solo tienes un dólar y veinte centavos en esa cuenta o debes todavía mil dólares en tu tarjeta de crédito. Muchachos, usted chequeando tu cuenta bancaria todos los días, aunque sea lo peor que hayas visto, te va a dar la realidad que necesitas, igual como cuando te paras en esa escala que te deja saber, yo, tienes que dejar de comer y empezar a ir al gimnasio, lo mismo va a pasar con tu cuenta bancaria. Cuando mires esa realidad fea, te debería de pegar una realidad que sepas yo. Tengo que empezar a aprender a hacer más dinero y parar de gastar tanto porque este es el problema. Muchachos, mucha gente cuando no tiene dinero sigue gastando y comprando en su tarjeta de crédito, acumulando esa deuda innecesaria que no son cosas que necesitas para vivir, que te sigue poniendo más y más presión. Muchachos, chequeando tu cuenta bancaria una de las mejores formas de empezar a duplicar tu dinero. Y eso es todo de mi parte de hoy muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like ahí abajo. También muchachos, no se olviden de compartir este video porque no se olviden de crecer. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.